El Pate Urbano Que se nos haga de día Tú no te vayas todavía Quédate otro rato conmigo que no pasa nada Pa' hacerte mía todas las madrugadas, mi vida Que se nos haga de día Tú no te vayas todavía Quédate otro rato conmigo que no pasa nada Pa' hacerte mía todas las madrugadas, mi vida Convertiste en bueno, un demente Por más que quiero no sales de mi mente Es algo loco, lo rico que se siente Tenerte cerquita cuando me despiertes En mi universo hay un solo planeta Una sola estrella y un solo cometa Tiene el body perfecto y la cara coqueta Y estando en la cama no hay quien la someta Esa eres tú Esa eres tú Que se nos haga de día Tú no te vayas todavía Quédate otro rato conmigo que no pasa nada Pa' hacerte mía toda la madrugada, mi vida Yo sé que soy poco y que mereces más Pero qué delicia verte modelar Con esa ropita de casa Tú sabes muy bien lo que pasa Te controlas hasta la NASA Y todo lo tengo pa' mí Que se nos haga de día Que se nos haga de día Te controlas hasta la NASA El Christi Que se nos haga de día En Ryu